Estamos ubicados en el mirador del cerro El Baúl, donde se puede observar que gran parte de la neblina se está despejando para dar paso al sol y así mostrar a la ciudad de los altos Quetzaltenango donde se puede observar a la zona 1 la catedral, las cúpulas de la catedral de la zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango se puede ver como la neblina va disminuyendo poco a poco y dando paso a la salida del sol se presume que Quetzaltenango amaneció hoy a los 10 grados, bajo cero siendo las 7.35 de la mañana desde el cerro El Baúl podemos observar gran parte de neblina despejándose sobre la ciudad de los altos dando paso así a la entrada del sol y mostrar con eso las altas temperaturas en cuanto a frío que amaneció en la ciudad de Quetzaltenango nos ubicamos en el cerro El Baúl de la ciudad de Quetzaltenango donde se puede observar las bajas temperaturas que oscilan entre los 10 grados se puede ver que la neblina se va despejando y dando así el paso a la entrada del sol neblina que cubrió gran parte de la ciudad de Quetzaltenango demostrando con esto el frío se presume que en Quetzaltenango en estos días las temperaturas oscilan entre los 0 grados